Música Para este 5 de enero en Viña del Mar y Valparaíso se espera un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 20 grados En Quilpue y Villa Alemana habrá un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 26 grados Para Quillote y La Calera se espera un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 26 grados En San Felipe y Los Andes tendremos un día con nubosidad parcial con una temperatura mínima de 11 y una máxima de 31 grados Mientras que en Cartagena y San Antonio se espera un día nublado variando nubosidad parcial con una temperatura mínima de 14 y una máxima de 20 grados Música Los indicadores económicos para este 5 de enero son La unidad de fomento a 25.629 pesos con 9 centavos La unidad tributaria de enero es de 44.955 pesos y el dólar 716 pesos Música 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 Música